Bueno, 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 y estamos otra vez listos para una nueva canción de Shakira que se llama El Jefe. Eso, así es. Vamos a ver la nueva canción de Shakira. ¿Y qué más, mi comba? ¿Estás listo para este mexicanizado? Claro que sí. Shakira obviamente es la única persona, la única artista que me hace a mí cambiar de género, de un pop, de un rock, de un reggaetón, de mejor dicho una balada así, llorar, a un mejor dicho a un corrido bien mexicano con todos los juguetes. Y nadie se lo esperaba, pero realmente fuerza rígida logró que Shakira se metiera en el género mexicano y ahora vamos a reaccionar a este video. Vamos a verlo. Uy, sí, qué emoción. Vamos a hablar así, El Jefe. ¿Están listos? Tres, dos, uno, vamos. ¡Wow! Bichota, Britney Spears, no sé. Muy bonita. ¡Wow! O sea, ese cabal es tan lindo, ¿eh? ¡De paso! Como ella, esto, una... ¡Wow! ¿A Shakira que estaría en el tren? ¡Oh! ¡Claro, mírala! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Yo me sentí identificado a mi trabajo. ¡Wow! A mí así, llegando así, trabajando duro, ¿no? ¡Trabajando duro como el burro! ¡Wow! 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 Sí, así me pasa a mí, Shakira. ¿Cómo sabía ella que así nos pasa? ¡Oh, mira! Sudando el pobre hombre, gastando ahí toda la fuerza del día. ¡Oh! ¡Día de... ¡Umm! Pero, 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 o sea, está fuerte. Primera vez que se escucha en una canción de Shakira las palabras tan fuertes. Digamos de caca, para no decir la palabra. ¡Wow! Fuerte, sí, demasiado fuerte. Increíble. ¡Wow! O sea, que viene. Ok. Es como una queja a los jefes de aquí a Estados Unidos. ¡Oh! ¡Wow! Sí, sí, está fuerte. Pero Shakira no, 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 no. No, Shakira no va a hacer eso, pero no. Y esa niña, ¿cómo aprendió a bailar ese, ese pasito? ¡Wow! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Wow! ¡Qué guapa! ¡No, sí, creíble, sí, creíble. Demasiado. ¿Sí, viste lo que dijo? No, 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 yo tengo que parar esto. La verdad, me siento tan contento de poder escuchar que Shakira conoce la situación de nosotros en este país. No sé si solamente en este país o en todo el mundo, pero la situación que vivimos a diario, de que trabajamos, de que tenemos que poner armas a las 5 de la mañana, bueno, a las 4 y el 55, sonar a la primer arma, a las 4 y el 58, 5, 5 y 5, y ya ahí tiene que parar uno, trabajar, mientras que el otro iba llegando en un super carrazo, y uno llegando así caminando, cansado. Oye, 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 creíble. Oye, pero si tú eres el jefe. Oye, pero si tú eres el jefe. Yo soy el jefe, pero me siento identificado, ¿sabes? Yo me voy a quejar, yo me voy a quejar. Oye, pero si me ayuda mucho, ¿no? Entonces, como él dice, oye, que lo viera, ay no, ole. No, pero también, a mí también me tocó, o sea, también también me tocó fuerte también. Claro que sí, oye. Vamos a ver el Shakira, vamos a ver. No, pero el que pasa, es el pago bien. El cual. Wow. Me encantan los visuales. Y así increíbles los visuales. Cada cabeza es como que de los empleados, ellos se ponen la cabeza de los empleados. Increíble. Ensalada. Falta esa salada. Ay Dios. Shakira lo dijo. Los que pensamos que nos iba a atrever, Shakira fue capaz. Ahí sí. Oh my God. Increíble. Y esos pasos, ¿ah? No, está hermosa, Shakira está hermosísima. Wow, linda. Qué canción es otra. Mírala ahí. Wow. Derramando el vino en el empleador. Shakira. Toda la gente como revelándose. Sí. Bien, Shakira. Bien. Gracias por representarnos. Gracias por, obviamente, entender la situación de todos, todos los hispanos. Y esos bailes, qué hermosa, Dios mío. La mentalidad. Sólo me falta. Wow. Sólo le falta el billete, Bro. Increíble. No, 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 no. Shakira te la comiste una vez más. Lo hiciste, mamacita. Qué increíble. Qué buena canción. Qué increíble mensaje. Qué increíble video se vio espectacular. Estoy impactado de la mejor manera Yo no sé en qué momento hizo todo esto Grabó, hizo el video Mientras estaba haciendo los VMA Mientras estaba ensayando Yo no sé en dónde Gracias por darnos tantas cosas espectaculares Como darnos un video de calidad Y una canción con tanto mensaje Wow, no, yo estoy enamorado Te la comió, te la comió Estoy enamorado, no es una vértica de nueva Shakira por acá Y yo, 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 el jefe There we go Excelente, muchas gracias Por favor, déjenme sus comentarios Qué opinan de la reacción Cuéntame, qué opinas tú de cuando viste el video Déjame saber en los comentarios Qué sentiste, si sentiste el orgullo Qué sentimos nosotros o qué Pero bueno, sin más preámbulos Nos vamos, ¿no? Nos retiramos Vámonos Hasta la próxima Bye